El famoso material pobre, mira más, arena y no hay nada de cemento. Cuando hemos recibido la obra, lo hemos recibido bien, eso es lo que quiero decir. Mira mi dedo como ingresa, entre la pared y este lavatorio de cara. Es algo de un descuido total, ¿no? Lo hace la comunidad con los profesionales que contratan. Si a los profesionales resulta un ladrón, eso puede pasar en cualquier institución. Utilizan lamentablemente esa ineficiencia que hay en Foncodes a los núcleos ejecutores. Conocidas las deficientes obras que entregó el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social Foncodes en Trujillo, ahora todo el mundo se tira la pelota, sobre todo autoridades y funcionarios de esta entidad del Estado. Contacto intentó conversar con el jefe zonal de Foncodes en la Libertad, Andrés Aguilar, pero no se encontraba en su oficina. Sin embargo, nos recibió el administrador Luis Zúñiga, quien no dudó en establecer responsabilidades. Eso lo hace el núcleo ejecutor o un residente. ¿No contratan a una empresa? No, ¿no hacen albañiles comunes? Claro, por supuesto, pero están dirigidos por un ingeniero. Puede echar la culpa de su ineficiencia a los núcleos ejecutores. Analicemos qué establecen las líneas de acción de Foncodes. Foncodes, claramente se lee que sus funciones son evaluar, aprobar y supervisar los proyectos de infraestructura social básica, vale decir, obras de construcción de entidades educativas. La supervisión de Foncodes es diferente, es un supervisor que tiene, digamos, a su cargo, digamos, varias obras. Lo que usted me quiere decir es que ustedes no tienen nada que ver. No, tampoco, la responsabilidad siempre existe en todos. Y ahora... Pero no, pero no es la responsabilidad, digamos, este, como se llama, este, de ejecución de la obra. Hablando criollamente podemos decir que se lavan las manos. A todo esto solicitamos los expedientes técnicos de los jardines, gotitas de amor, divina misericordia y mi pequeña fortaleza. Al inicio hubo bastantes peros, finalmente nos alcanzaron solo uno, los demás ya estaban en Lima, dijeron. Estas hojas detallan cómo debieron ejecutarse los trabajos. Por ejemplo, los lavaderos de cara debieron colocarse bien para asegurar su estabilidad. Situación contraria a la evidenciada en el jardín y pequeña fortaleza. En cuanto a sillas, mesas y mobiliario de madera, dice, se utilizará material de primera calidad. Lo mismo debía ocurrir con puertas y ventanas. Caoba de primera calidad. Pero claro, otra es la realidad. Que todo está polillado. Esa es la famosa catagua, que es para un tiempito y... Acá podemos ver, miren cómo se hunde mi dedo. ¿Eh? ¿Cómo sale? Escuchen cómo suena. Fácilmente un niño con sus pequeños dedos puede introducir acá en este tomacorriente. Y ustedes saben las consecuencias de todo esto. Y finalmente, cuando esa desgracia ocurre, ¿quién es el responsable? Nadie. ¿Qué va a pasar con estos tres jardines? Se tienen que establecer las responsabilidades y arreglar lo que tienen que arreglarse. ¿Cuándo se va a arreglar? Inmediatamente que conozcamos qué es lo que tenemos que hacer. Ya lo conocen ahora. Ya, por supuesto. ¿Cuándo se va a arreglar? Hay que ver. Las críticas a las obras de Foncodes también se trasladan a la Sierra Liberteña. En Otusco, más de un canal de regadío está al parecer mal ejecutado. La construcción de otros está paralizada. Y me choco con la sorpresa. Fon documentos falsos de varios trabajadores falsos y hasta operarios falsos. Que no había nueve operarios, había y no era la realidad. Desde luego se denuncia actos de corrupción en la construcción del canal de Riego El Cajero. Obra presupuestada con más de 500 mil soles y que actualmente está suspendida. Pero como reza una vieja frase popular, la pita se rompe siempre por el lado más débil. Denunciamos a los profesionales y a los responsables. ¿Al núcleo ejecutor? Por supuesto, porque el núcleo ejecutor firma un contrato, un convenio con Foncodes. La manera más fácil es la cuerda más floja. Los denuncian estos ciudadanos, como no conocen del sector público, los denuncian la fiscalía y ahora digo, ¿saben qué? Yo no tengo la responsabilidad. Estaban culpando a nosotros, pero el dinero para ir al desembolso, el ingeniero es la que sacaba todo el dinero. ¿Y quiénes eran los ingenieros y supervisores de la obra? El ingeniero se llama Víctor Chang. Víctor Chang. Víctor Chang. ¿Él es el ingeniero residente? Residente, sí. ¿Y el supervisor? El supervisor es Alberto Rodríguez González, creo así. El caso ya es investigado por la Fiscalía Anticorrupción de la Libertad. En tanto, más de uno pide la salida del actual jefe de Foncodes en la región, Andrés Aguilar. Que demuestre legalmente cómo están las obras de la región de la libertad. Pero antes que todo, que dé un pasito al costado. Se está encontrando deficiencia en su manejo, pues sería bueno cambiarlo. ¿Qué duda cabe que al gobierno central se le está yendo de las manos el control eficiente de varias entidades comprometidas, supuestamente con la inclusión y desarrollo social? Me manifiestan, a nosotros no sabemos quién vende los cementos más caros o más baratos, simplemente nos traen para firmar las boletas nada más. Acá está a punto de salirse todo ya, en bloque. Nosotros tenemos que conseguir más plata para poder reponer lo que han robado.